¿Dónde vas con paquetes y listas, que de prisa te veo correr? Al congreso de los anarquistas, por hablar y hacerme entender Explicadme en momentos siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa palante obrera, que reclama el derecho a vivir El obrero que suba y trabaja, dime cómo es que puede estar mal Pues el burro que come la pata, lleva el grano para otro animal Es extraño pero no lo entiendo, que pretende tu nueva alusión Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción Hoy ha muerto otra persona, víctima de un atentado No fue tiro en la nuca, era un pariá, un explotado Ha muerto trabajando, acosado por el miedo Miedo al ventubo, que amenaza con el paro No he visto su cara en los medios, ni tampoco manifestaciones No he visto minutos de silencio, ni como duele un lazo en los balcones El pueblo hoy no lo dejó, esa muerte no da importancia Mientras los asesinos, se hablan de democracia Hay muchas maneras de matar, y la de ellas es el silencio Hoy has vuelto a callar, y son más de mil los obreros muertos Hoy has vuelto a acertar, la impotencia y el sufrimiento Hoy has vuelto a escuchar, los gritos del silencio Los gritos del silencio, los gritos del silencio No he visto al rey, ni tampoco al presidente Dar el pesadero a la madre, que está llorando a su muerte Solo era un signo andré, un desherenado Otro muerto, detecida y hasta listo y cancelado Pasemos a la noticia del día Mano Sánchez, Deportes Si el país está totalmente conmocionado Ronaldo se ha lesionado Hay muchas maneras de matar, y la de ellas es el silencio Hoy has vuelto a callar, y son más de mil los obreros muertos Hoy has vuelto a acertar, la impotencia y el sufrimiento Hoy has vuelto a escuchar, los gritos del silencio Los gritos del silencio, los gritos del silencio Los gritos del silencio Shhh, silencio que estamos en democracia El silencio El silencio La silencio El silencio